Cuando me vi salir de mi condena una canción se fue perdida en la arena perdimos el viaje, ganamos la vuelta pero el calor se fue y miro al cielo han decidido hablar y entrar los primeros nos quedan diez vidas para hacernos viejos y has vivido perdido en los bares, favorecido perdiendo modales que no han sido míos no te has dado cuenta de que estaba dormido Cuando me vi salir de mi condena una canción se fue perdida en la arena perdimos el viaje, ganamos la vuelta pero el calor se fue y miro al cielo han decidido hablar y entrar los primeros nos quedan diez vidas para hacernos viejos y has vivido perdido en los bares, favorecido perdiendo modales que no han sido míos no te has dado cuenta de que estaba dormido y has vivido perdido en los bares, favorecido perdiendo modales que no han sido míos no te has dado cuenta de que estaba dormido y has vivido perdido en los bares, favorecido perdiendo modales que no han sido míos En los bares favorecido, perdiendo modales que no han sido míos Te has dado cuenta de que estaba dormido Porque hace frío aquí, estás detrás de mí, no llorarán por ti Matasteis a Walter Palmeras, nos dimos la vuelta Porque hace frío aquí, estás detrás de mí, no llorarán por ti Matasteis a Walter Palmeras, nos dimos la vuelta A todos Buenas Ya estoy, Gerai ¿En serio? ¿Se te aclacha del todo? No, 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 se me quedó congelado ¿Y vuelve o F? Normalmente vuelve Espero que vuelva Bueno Eh, buenas A ver quién ha salido por aquí Bueno, ahí, buenas Vamos a empezar Falta la última foto para elegir No sé si esta Si esta A ver Esta Baterías Encendemos Ponemos el acá Pero Están al power Lo faltan al power Encendemos el APU Y alineamos Inerciales En el modo de navegación Mientras voy a mirar el Felipe y Load Plusa la gol, el puto es que tiene 3-7 buenos 19-2 Callan 19-2 Y 10-2 Hostia Ahí está, volvió 19-2 10-2 19-2 10-2 10-2 10-2 10-2 Y 19-2 19-2 Llevamos más peso que Que Pessini Tío, me gusta esta foto Pero tengo la camiseta mal puesta Porque es gilipollas Bien, te lo pasamos por WhatsApp APU Que nos vayan rellenando el combustible Fíjate en el miembro izquierdo APU Blitz Merex y Lites Las armamos Encendemos Windows Sheeters Pin, Solution, Balfe en Auto Packs en Auto Energy Pumps Stand Position Light and Steady Low lights Good Kemi lights Stand Speedbells Ponemos la señal de los cinturones Y pues nada Podemos ir con FMC Antes Vamos a mirar la foto Estoy llego de la foto A la derecha Ya La camiseta en plan Súper sube Y lo peor es que Tengo un montón así Parecida a la derecha Y están todas En todas Las camisetas así Joder Están todas Están bien Las fotos Pero Están todas Las camisetas así F F La camiseta No teorta F F F Vale, vamos con el FMC, posición inicial, salimos de ECOKILO, a ver dónde está, que no encontró acá, vale, Charlie Hotel, GPS izquierdo, le metemos, y vamos de ahí a ECOKILO, Víctor Golf, 9 vuelos, sumarraer 249, como siempre, y espero que es para hacer el tour este con el mismo, a ver, y la runwheel a 1-2, a mí se me va el weapon, ahora, ahora sí, me he cargado el mazo, odio este bug, es que te puedes quedar atrás, o no te puedes quedar atrás, o no te puedes quedar atrás, yo vuelvo ahora en el segundo y yo vale, cuidado del baño, vale, 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 performance inicial, claro, esto irá cambiando, ¿no? landfuel, digamos, 10, ¿cuánto hemos dicho? 10-2, ¿no? y en reservas, pues vamos a poner 1.0, cost index 10, a ver que ahí se lo hago, hola, Brian, más, cost index 10, nivel de vuelo 3-4-0, metemos las presiones también, bueno, vientos, 2-1-2-0-30, mi elisa tenemos positivo 2, y ejecutamos, en-1-1-0-limit, y vamos con la configuración de despegue, flaps-5, centro de gravedad, 4-75m, y b1-1-1-0-0-0, y vamos a la departure, Pues salimos por la 1, 2, por Miskitos Bravo, Mixi, perdón, no Miskitos Bravo y a Mixi, directos Alfa, Alfa Lima, posterior Lima 621, Azulú, Óscar Lima, luego Aerovía Papa 610, Agumpa Y directos a Charlie, Óscar, November, November Yankee, es un simulador de aviación bastante realista que conecta a gente que puede estudiar para piloto y gente que puede estudiar por ejemplo para controlador y pues los junta a todos y se crea una red online de controladores y pilotos bastante guay y además de que las físicas son muy realistas y todo y es exactamente como en la vida real los procedimientos Robur, pues nada y para los que estudiamos para piloto pues viene muy bien hacerlo y directo a, lo quiero, vale, Victor, vale, no sé Javi, si Jorge, ¿cuánto dura el viaje? Pues este es un vuelo largo la verdad, es dos horas y pico de vuelo de vuelo, ahora me meto perfecto Javi, y vamos a la rival y vamos a la pista 1, 2, no tiene ILS por lo que veo, podemos ir a 30, no hay problema en eso eh, osea podemos elegir, ¿cuál es la del agua? voy a mirarlo, dame un segundo eh, a ver, le digo aquí lo Victor Golf, ver fotos, vale, yo quiero ver cuál es la pista que está en el agua, es la 30, lo del agua, a ver, a ver, no lo llego a ver tío, a ver, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, a ver si hay una foto que lo ponga un poco más claro, a ver en esta, creo que en esta lo voy a poder ver, vale, la del agua es la 30, ok, pues vamos a la 30 chicos, voy a ver ese azul de la 30, y no, ahí está, nos llevamos por Robur, dame un segundo que lo mire, si llevamos por Robur, estoy seguro, pero voy a mirarlo, Luis, no hombre, Luis, y de lo mismo, osea, si, si, correcto Jorge, es un sumorador totalmente realista, dame un segundo que mire cuál es la aproximación, pues si, por Robur, ahora activamos la ruta, como esperamos que no haya ningún tipo de discontinuidad, que no la hay, y bueno, nada, continuamos el procedimiento, ya estamos por ahí, vale, bueno, FMC completado, pasamos a encender Flight Directors, primero a la izquierda para que se ponga en Master para el Pilot Flying, o en Apple en Up, ponemos rumbo de pista, que es 1-2-0, para salida, perfecto, perfecto, transponder, lo vamos a dejar en 2.000, en Standby, comprobamos, encendemos Yacht Amper, Altimeter, vamos a mirar cuál es el coin hecha aquí en Copenhague, que es 1-0-2-6, pero ya está, Set, y tenemos tanto la Cruise Altitude como la Landing Altitude, perdón, pues nada, con combustible lleno, comprobamos que no siga subiendo, podemos encender bombas, todas las bombas de combustible, Anticollision Lighton, encendemos también las del medio, que llevamos combustible en el medio, encendemos las eléctricas, y comprobamos que está el parking veripuesto, y hace otro telarmado que está check, así que podemos seguir llamando al pushback, vamos a poner mirando cerca, Ground to Cockpit, plant and knowledge to call me through the menu when you're ready. Vale. Ground to Cockpit, always driving up. Perfecto, hoy vamos con pruebas de fuego de mientras, aprovechamos el tiempo, test de APU, hacemos prueba de luces, comprobamos que todas estén encendidas, no falte ninguna que esté fundida, por ejemplo, test de FMC, dos rojas y un ámbar, y tres ámbar, y prueba de sonidos. Podemos ir apagando los packs, y tres ámbar, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? all doors and hatches are closed, ready to connect. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuerza de interés Fuera parking brake, detrás de cuando salgamos un poco de esta zona, empezamos con los motores. Vamos con ellos, empezamos con el derecho, engine tube, start valve open, comprobamos que suene 2. Temperatura de aceite es correcta, y la presión empieza a subir. Pues en Yangshu, idle suit. Estabilizándose. Ha saltado el chip, vamos con el izquierdo. En Yang1, start valve open. En Yang2 subiendo. Presión de combustible. En Yang1, idle suit. Operación complete. Set parking brake. Disconnecting out. Diamond pipe. Generator 1 and 2, packs en auto otra vez. Vamos a publicar los auto generators y el APU fuera. En Yang1, estos switches continúes. Auto break, posición, rejec, take off. Taxi lights on, turn off lights on. Flaps 5. Y vamos haciendo las pro hits. So, is disconnected and bypass been has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Nada, ruido de controles, full right, neutral, full left, neutral, full up, neutral, full down, neutral, full right, neutral, rather left, neutral. Sí, Jorge. Nos da la señal, pues fuera, parking break, y empezamos a rodar. Y no pueden ser utilizados durante el rodaje, despegue o aterrizaje. Les recordamos que nos ha permitido jugar. Gracias por su atención, relájense y disfrutan del vuelo. Vale. Y ahora vamos al punto de espera de la 1-2. Vamos. 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 Lo avisamos. Tienen que preparar for ticket. Y nada. Allá vamos. Encendemos las landing, apagamos las taxis. Estroboscópicas. Y transponder en modo charly. Antes del despegue, vamos a hacer una vez. For take of charly's landing lights and round turn lights on. Ingeniestas, it just continues. Here, down, three green flaps, five green light. Auto break. Position, react, rate off. Transponder, tier A. Cabin crew, advice. Runway, one cheek, confirm. For take of charly's complete. ¿Qué tal, Bob? ¿Qué tal, Bob? ¿Qué suelió? Javi creo. 40% motores estables. N1. Trash set. Check. Hospital life. 80 check. Not right. I'll put the power of the smoke. I'll explain to you earlier. I'll show you a little. Rotate. Positive flag. Get up. Si alguno lo colocas en el... cuando estás preparando el ordenador para volar, ¿vale? Espérate, mira, te comparto con talla. Me he intentado hacerme un vuelo yo solo completo, pero sí que lo hago, bueno. Para ser el tuyo de... ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Vale. Cuando te vas a hacer el FMC... Pero cuando estás haciendo la salida... Espérate que me... Te vas a... Claro, no me va a salir. Cuando está... Acá te voy a hacer el plan de vuelo. Tú le das aquí... Te va a estar a la Deep Flight... Y luego te sale una que se llama... N1. Sí. Vale. Ahí... Sale aquí... Teo... 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 Y así pues el motor ya avanza solo y se pone ya hasta donde la marquita verde esa que te enseñé el otro día. El N1. Yo por ejemplo como tengo un problema en el troll, tengo que ponerlo manualmente hasta la potencia del N1, que es la flechita verde que te marca, y luego le doy al botón. Pero normalmente lo llevas hasta el 60 y una vez en el 60 le das el golpe. Vale, entonces no lo subes directamente tú a Blober, después de comprobar que está estable. No, yo lo subo manualmente por el problema que tengo. Te lo subes poco a poco, lo subo y voy subiendo poco a poco. Tú tienes una rayita en la mitad de la potencia, como que un... En la mitad no, arriba del todo casi. No, en la mitad tiene... No, no, me refiero que el joystick suyo, la palanca, tiene como un saltito en la mitad. Entonces, yo lo que suelo decir, meto 40, le meto hasta la mitad, hasta la rayita, y cuando está en la rayita literalmente le pulso el N1 y ya me olvido. Le dejo ahí en la mitad, ¿sabes? En el salto. Yo tengo que tirar hasta arriba prácticamente por eso, por el problema que tengo en el troll. De hecho, muchas veces cuando estoy en climb y los motores se pasan de take off a climb, como yo siempre pongo la reducción de sonido, los motores tienen que bajar. Muchas veces, pero el problema que tengo, el troll se vuelve un poco loco, y la potencia baja y se me descombe todo el auto throttle y tengo que bajarla manualmente y volver a activarlo. Si. Pero porque tengo el problema para ese que tengo. Después en crucero normalmente no me se me da el problema. En crucero los motores piden bajar y subir y no me se me da el problema, solo es el ser en despegue. El decon, no me da el problema. Estoy por subir las fotos, pero es que son muchas, no sé si voy a bajar alguna. De hecho, son tantas que ya no sé ni cuáles son. Los motores pueden estar en 1000 feet, lo que despierta fue que has lanzado un en dial con el auto. A ver. Una, dos, tres, cuatro, seis, seis. Seis focos Tu bolas 6 de un golpe Pues tu eras ¿Eh? ¿A Instagram? Si Es que normalmente yo subo así en plan montón de golpe Pero... Todas las que hago el mismo día de golpe, pero es que no se Pues nada, 8 y 5 Ahora si, la subo de golpe No, no La estrella de gata Que si no se cabrea Vale, ya esta ¿Pero de que vas? No, es que si no te pones tío, no me dice mi historia tío No, no, no Mira mi historia tío Hola Miguel ¿En qué cerdo le pongo? Ya esta No es la historia de guete que significa que abría Te mete así un puñetazo Es verdad coño, si no te pones Uhhh tío Mira mi historia tío Que mentiroso Lo hace o no lo hace Que mentiroso chaval No que va, ayer no me estuviste este puto día diciendo tío Mira la historia tío Mira la historia Pero mírala tío, mírala Pedazo de mentiroso chaval Mierda Mierda tío, mírala La mire, coño Mierda, mierda, mierda Mierda, no hay Fuck off Vale, voy a ir intercalando Esta del campito Con la del banco Fuck Mierda, he despertado mi hermano Campito Esta Esta Pero Quieto 25R Perfecto Por que coño me aparece en el plan A coño que esta es la otra Vale, vale 25 Ja ja A ti Coño es que La pista 25 de Madrid chicos La 36R, tengo que salir por la 36R Esa puede ser Ay, esta foto de aquí La 25 A ver si tu quieres salir por la 25 yo no te digo que no eh Igual tienes que atravesar un poco el aeropuerto pero... Igual tienes que atravesar un poco el aeropuerto pero... Igual tienes que atravesar un poco el aeropuerto pero... Tranquilo Tengo que ver con la foto porque son todos del mismo color menos esta que es más colorado Y el problema de las fotos le llamaba Voy a ver si le puedo cambiar el color Se aclararía la IT Y la que viste El remoto Fuuuc A ver Otro opo Ahora asusta Ehhh Creo que Espero que este te va entrando el Light No se ve aquí Ah Ah Ok Que esta Aguista Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. 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 perfecto no me deja ir al canal directamente una de canarias ahora no no si cree que eras otro no se que me van a meter tenemos que estar atentos nos quedan mil kilos justo en los tanques de combustible centrales entonces pues tenemos que estar atentos para pagar las bombas A ver, a ver. Te lo confirmo yo. A ver, señor. Sí, ese, ese, ese. Muy bien. Y la insolación valve en auto, señor. Está en auto. No, no está en auto. Está en on. Sentar los motores es en auto. ¿En qué? Para sentar los motores es en auto. Que no. La tontería es en auto funciona. Off, off, off. En auto. Me refiero a los packs. Ah, los packs. Pero no pague los packs. Va a haber un olor muy rico en cabina a motor. Incluso algo de humillo. Vale, pues eso lo toquen el encemente. La FMC es lo divertido, tío. Este café, no sé, yo creo que ya se ha quedado un poco... Parece Coca-Cola en vez de café ya. No me pasa nada. Le pedimos asar a otro. ¿Cómo se puede hacer el café? Me voy a poner el café. El pavo eso sabía inglés. ¿Qué pavo? El de Santiago Torre. Ah. Y yo ahí pagaba mi inglés, como siempre. Mi inglés es un poco más pequeño. Y yo, bueno, el señor quiere que le hable mejor en castellano. Y dice, ah, bueno, sí, sí. A mí no me hace esas cosas, es que luego se queja. Luego se queja, a mí esas cosas no me las hace. No, porque tú sabes inglés. Joder, yo creo que me dijera, mi inglés es un poco más pequeño, ya sé. A ver, yo sé inglés, pero en plan básico. La FMC me parece muy chungo. Pues a ver si es lo más así difícil al principio, yo creo. Porque lo otro es seguir procedimiento. Pero la FMC es un poco más de entender cómo va la cosa. Pero bueno, tú aquí vas investigando poquito a poquito y vas encontrando todos. Es que sí, no es muy difícil. Aquí puedes cambiar el tour de vuelo o... Vas haciendo cosillas por aquí. Aquí ves la ruta que tienes. ¿Corrote? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué dices de Corrote tú ahora? Es que yo no tengo que ver qué dice este hombre, eh. Mira, guacho. Aquí vía, ¿no? Sí, aerovía. La aerovía, ¿no? Pues depende cuál sea tu plan de vuelo. Si tienes aerovía o pones DCT. M871, ¿no? Sí. Porque Nando y eso no lo es. M no, por favor. No, no, no. Pero que lo digas bien, me refiero. ¿Cómo, cómo? Que lo digas bien. Que no sea... Dice U, M, A, L. Ah, ya, coño, coño. Pero es para esto. No, no, para esto no. Es que no se entiende. Te había entendido solo M, por ejemplo. Y en las aerovías, U es upper, no uniforme. No uniforme. No uniforme. No uniforme. Upper Mike 871. Hala, ¿por qué no juegas con el A320? Pues, no sé, tío. Es que es muy automático. Porque es un mongolo y solo sabe volar el 737. No, no, no. Sabe volar el A320, pero es que es muy aburrido. ¿Pero qué me estás contando? Le doy oportunidad de volar a mí el A320 más que el 737 y 3 veces más interesante. Y no, no, es solo... Que no me gusta, tío. El Airbus es más aburrido el simulador, tío. ¿Eh? Que es muy aburrido el simulador el Airbus, tío. No hay que hacer nada, tío. Le das a un botón y vas solo. No es así. El Airbus no es así. Que no es así, pero el simulador sí es más aburrido, tío. En la vida real, pues... Una cosa es lo que... Como tú lo... Claro, a ver. Yo si quiero que sea aburrido, pues me pongo a volar Madrid-Alicante. Alicante-Madrid. Madrid-Alicante. Alicante-Madrid todo el rato. Y claro, cuando sea aburrido. Pero si me voy y vuelo bien... Eh... Me meto a 7373 antes como el 320. A Innsbruck. Haciendo la aproximación chunga. A... 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 A Deira. Eso es... Igual que en Boeing, eh. O sea... Toma el vuelo. Aquí vamos, Pablo. ¿Qué tal? Es más fácil. Claro que es más fácil el 320 que el 738. Obviamente que es más fácil. Mira, lo único que cambia de 737320 es como se enciende. Y... 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 El Autopilot. Y que en el BNAF, cuando llegas al TopOptition, le tienes que dar. Y el Boeing ya te lo hace automáticamente. Pero por lo demás, son igual de automáticos los dos. O sea, tú le despegas y activas el ordenador automático. Y yo le digo, tira pa'lante. Yo le hago una cosa de lo mismo. Los dos son iguales. Así que esa cosa a mí no me vale nunca. A mí siempre me dicen lo mismo. Yo solo le doy igual de automáticos. Pero porque lo haces este ordenador en vez de verdad. ¿Cómo? Pues porque, a ver, no es plan ir al aeropuerto a robar un 738 y pones a hacer un streaming en Twitch mientras vuelve un 738, ¿no? Por eso lo hago de hacer ordenador, ¿sabes? No tiene dinero pa' comprarse un 738. No, no, pero pa' robarlo dicho. Yo creo que ni mi cuenta ni tu cuenta ni la de Javi y todas juntas. Creo que no creo que... Mmm... Hombre, es que... Joder, liras de media España juntas. Un poco bocado el 738, ¿eh? A mí. Que, mmm... Esto no es que... Con inocente, a ver, Mabux. ¿Qué he hecho? A ver, yo tengo que poner aquí... Es que... Me pone Mabux, Mabux. Bueno, diré... No me va a decir... No me va a poner a Mike... A... Alfa. Bravo. Eh... Uniform X-Ray. Muy bien. Y me pone en morado. ¿Cómo? La primera, porque será el primer punto. ¿Y después qué coño pongo? Pues... La ruta. No, Danielit. Hasta... Noviembre o diciembre creo que no lo sacan en Microsoft Flight Simulator. Vale. Departó por Madrid. Nando 2. Vale. Nando 2. Nando 2. Mmm... ¿Dónde estoy? No, Nick. ¿Dónde estoy? Que ya no me veo. Vale. ¿Que? Vamos a la Islas Vero, eh Bueno, nos quedan 10 millas para el Top of Distance ¿Te imaginas? Ojalá Ojalá, a ver si algún día me vuelves a poner la camarita Como Godmonja no entiendo nada ¿En reservas que se ponen gente? 1.0 yo pongo Puedes sacar del plan de vuelo, pero es tontería La Altitude más o menos donde está, ¿en qué página? La Altitude te sale en la primera página de Sinbrief en el programa, así que es más fácil Miradlo ahí En la página cuando creas el plan de vuelo te sale el Flight Level ¿La EFL? Sí, Flight Level A ver si se me acaban los 500 kilos que tenemos de combustible en el centro Y ya me olvido de eso Y ahora directamente vamos a ir al mar y ya no vamos a ver más que agua hasta las Islas Ferre Bueno, vamos a pasar un poco por encima de Noruega ¿En la Altitude de Transición cuánto pongo? En la Altitude de Transición Trans, es mi pierna, la de España, la de Granada Depende de dónde Está bien, Madrid 13.000 El resto de España 6.000 Bueno, menos Granada, que también son 10.000 o 13.000 o algo así Sí, pero por las montañas que tienen por ahí Me refiero, o sea, mayoritariamente Creo que son los dos únicos, ¿no? Granada y Madrid Pero Granada, ¿cuál era 9.000? Si sales por el acero Granada, ¿que era 9.000 o cuánto era? Es que sé, he vuelo muy poco a Granada A ver, voy a mirarlo ahí De hecho, a Granada no volé nunca En la Málaga y... Nunca es una gran gran granada En Sevilla... Ah, vale, vale, vamos a ver, entiendo Buenas, Juan Carlos, ¿y tal el libro? Vigralta es paño Buenas, Vigralta, no decías que volabas el viernes, hoy es jueves Sí De ahí, ¿cuál es? Al, dos... Al, dos... A mí me pones, decir Si a torre calicante... Ah, se nos ha conectado el torre calicante Y como es el mismo de antes Debajo de los... Yo lo he dicho que es el inglés Justo el espacio de los flaps, gente ¿Qué? Debajo de los flaps, ¿quanto? Justo la que pone Es el mismo de antes ¿Cómo que debajo de los flaps? Mira, ya me falta. ¿El trim? Solo tienes que pincharle. Esto no me va. Yo le pincho, por favor. A ver. ¿Cuál? Este. ¿Es que qué coño has puesto ahí, tío? ¿Por qué coño te sale eso? ¿Y por qué te sale en Runway 36L barra...? ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde estás? Take of Reference. ¿Por qué estás en Take of Reference? No sé. ¿Es que por qué te has metido ahí? No se hace así. Se va pasando las paginitas. Vete a primera... A iniciar el Reference. Vale, vete a Take... Pincha arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Vale, vete a Take of. Ahí. No, ¿dónde estabas? Eh, si te sale 129 de V2 es que algo has hecho mal. ¿Cómo no poner el payload otra vez, no? ¿Cómo no poner el payload? Muy buena gasta. Sí, 129 de V2 es llevar el avión más que vacío. A mí te se refería a ser real, yo entendí. No, no, Juan Carlos, el viernes vuelo en real. No. Igual que Geray, que vuelo también el viernes, el sábado y el domingo. ¿Qué es el otro lado, tío? Ya sufro bastante teniendo que aún pasar segundo de bachillerato, ¿sabes? Yo te quiero, Geray, yo... Me caes bien, en verdad. Y te quiero poner los mismos gilipollos de todos los putos años. ¿Otra vez? 19 será de... Por acaso decía, me lo he hecho en cara. Es que... Es que... Ya solo te tengo que pigar con eso, tío. Nada más. No necesito nada más que eso para pigar. Que hasta son 19.000, ¿no? ¿19.000 qué? El payload, es que me pone 19.0. Sí, 19.000. Vale. Y ahora, ¿qué es el que le haga aquí, señor? Pincha otra vez en las velocidades. ¿Dónde se te han cambiado? Vuelve a calcular el centro de gravedad. Pincha en el centro de gravedad. No te deja. Es que... Es que sois unos liantes... Mira lo en la tablet. Mira lo en la tablet. Que sí, que ya lo acaba de meter, pero es que... 26.5. Pues escribe 26.5 Vale, a ver si ahora se te cambian las velocidades Es que eso se hace para... Hay una checklist que te pone Fuel, Payload, luego te pone FMC ¿En la checklist? Sí, te lo pone en la checklist Si vas leyendo paso a paso y haciendo la checklist Te salen bien las cosas Ahora reinicia desde el principio Porque si no, no lo haces bien Pero, ¿sí lo que le pasa? Nada, que no pone Fuel, Payload y luego le calcula mal las velocidades del avión Y le calcula todo mal Lo que tiene el Cibo, que si no pones el Payload antes No, pero que no lo vuelva a calcular No funciona Va mal Jai, llevarás al Marquitos contigo, ¿verdad? Llevar Marquitos, dice ¿Qué es esto? Fernando de la Roja Torrejón Buenas Eso es un volador de vuelo Quedan 280 kilos de combustible en el medio En el centro, como lo queréis llamar Como la gente que cuando ve que se conectan a, por ejemplo, Madrid CTR Creen que es centro en vez de control Y dicen Madrid CTR Es que por favor, si yo un día soy controlador de CTR, tío Y me dicen Madrid Centro Y digo Buenas, sí, aquí desde la Plaza Mayor Desde la Plaza Mayor le vemos Desde las torres de Bantia Te lo juro que me ha pasado pila veces de escucharlo, ¿eh? Yo no lo escucho nunca Bueno, yo sí Pero muchas Buenas tardes, Madrid Centro Yo lo que decía antes era Depende O sea, Depende Por ejemplo, Madrid Lo que es Madrid, Madrid Decía Madrid control Pero por ejemplo, Madrid En Madrid Galicia Decía Madrid Galicia Madrid Bilbao, Madrid Bilbao Madrid Bilbao Madrid Bilbao, buenas tardes Madrid centro Madrid centro Sí, buenas Aquí desde la Puerta del Sol Eh, continuo hablando de vuelo Pues tienda a nivel 2, 2, 7, 0 Le confirmo, eh, aterrice en la, eh, Gran Vía Eh, la tiene libre ahora mismo Tráfico libre en todo Gran Vía Left Pues te lo juro que sí Creo que hay indirectos que se han oído lo de Madrid-Centro, tío. O por favor, si soy controlador un día que me llega a Madrid-Centro y le dice no, no estamos en las afueras, lo siento, contacte unicom-128. Que me digan, que si soy controlador un día que me dice lo de Madrid-Centro, le digo no, perdone, esto es Madrid-Afueras, por favor, continúe unicom-128. A ver, le doy el fmc, darte. Posición inicial. Lima. Pero a ver, pero que has hecho. ¿Has puesto el payload y el fuel? No, pues nada. ¿Y para qué vuelves a hacer el fmc sin poner el payload y el fuel otra vez, tío? Te pasa un fallo, por eso tienes que reiniciar tú el avión y no reinicias otra vez. No he puesto nada, no he puesto nada, por favor, era. Pues venga, pues pon el payload y el payload que tengas en el plan de vuelo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuánto has metido ahí? 575.000 kilos. Ya está. ¿Y el payload? ¿Hola? Hola. Pues es que... Ya está. Vale, ahora ya mal fue el track, ya mal fue el track, ya mal fue el track, ya mal fue el track. Ground service. No, ground service fue el track. Vale, no te funciona porque eres un monito. Ya lo tengo. Pues nada, ahora ponte con el fmc, pero paso a paso por el fmc, no te vayas a tocar los cuotones de abajo que no te hacen falta. E, 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 M, D. Vamos a refraer, refraer, copiamos esto aquí. Muy bien, ya tenemos. Gate no voy a poner una verga. Ruta. Orilla, Madrid. Luego, L, E, V, C. Destino. Número de prueba. Vale, y ahora, Rangway era... Trece de izquierda. Trece de izquierda, trece de izquierda, trece de izquierda, trece de izquierda, trece de izquierda. Trece de izquierda. En el medio. Con Ruta no tengo que poner nada. No, per finit. Primero arriba, a la izquierda, pinzas. No, primero arriba, a la izquierda. Pinza. Cinco ocho de fuel, uno cero de reservas. Altitud. 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 Eh, la altitud eran... Dos, seis, cero. Vientos. En la primera página del plan de vuelo te sale. Voy a ver, eh... Dos, dos, cinco, cero, diecisiete. Elisa, también te sale en la primera página. Voy, voy. Cero, die. Dame un segundo, que al final, por tu culpa, le me quedan 30 kilos, dame un segundo. Vale, ya le voy a ejecutar. Espera. Ahora voy. Espera un segundo, le quedan 30 kilos en el medio. Veinte kilos. Veinte kilos. ¿Qué frecuencia de la delicada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... No se va a dar un PA ahí, pero yo me está diciendo toda hostia. Ahí se queda cero el del medio. Ah, vale. Se quedan diez obligatoriamente, ¿no? No, 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 no. Vale, espera que compruebe que bajen estos y... 90... El 15-15 ya no juego por mí. Ah, no, eso es verdad. Gracias, Juan, que a dos. Bajas aquí un poco, por favor, señor. ¿Has leído lo de la camarita por dos? Sí. Vale. Te miro. ¿Qué? ¿Ejecuta? Sí. N1 limit. Arriba a la izquierda. Pincha. Take off. Vale, Flaps 5. Centro de la gravedad, le pinchas. A ver si... Nunca me va a partir. ¿Invalid? Pues por qué, a ver, ¿has hecho todo acaso? ¿Y qué? Que si has hecho todo acaso, pero bueno, da igual, si no te va con la mano. Simple. Nunca nos va a ir. Vale. B1, rotate en B2. Ahora te caerán más las velocidades, ¿no? 1, 4, 8. Esa velocidad la pones en el IASMATS. No, eso es el HIDI. Vale. Vas a la Departure. Seleccionas la SID y luego vas a Ruta, NextPage y empiezas a poner la ruta. A ver, la SID es Nando, ¿no? La primera que me sale en el van. Eh... No. Eso es... Pero te tienes que poner antes Nando algo. Nando 2N. Pues Nando 2N. Ahí la tienes. Ahí. Te lo has pasado. Vale, ahora das a Ruta. NextPage. NextPage. Vale. Ahora, lo que te pongas Eerovía la pones a la izquierda y si es directo... Si te pones DCT al punto la pones a la derecha. Vale, UM. UM no. Muy bien. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí. Pues lo escribes ahí también. Y luego, ¿qué más te pones? Eh... Mabu 1B. Vale. Pues pon Mabus. Vale, ahora le das a... Otra vez Departure Arrival. El botón que tienes ahí abajo. Dep... Vale, vas a la Arrival. A la Arrival. No, eso es la Departure. Dale para atrás. Dale otra vez a Depar Rival. La Arrival abajo. Abajo. De Valencia, no de Madrid. No, no, la que tienes... Tienes dos de Arrival. Tienes la de Madrid. No vas a ir a Madrid, entonces vas a Valencia. Esa. ¿A qué pista vas? A la... Ya verás cómo la acabo. Vale, no hay control. Así que... Lo que tú quieras. No, no, si no lo voy a estar controlando. En plan, me voy a terminar fuera de... Vale. Pues cuál. La 12. Pues ILS Zulu de la 12. La tienes ahí. Más abajo. Ahí. Vale. ¿Por qué? ¿Por Mabus qué? Por Mabus 2. Vale. Pues nada. Dale en Spage. Y busca Mabus 2 Quebec. No, 1B. Mabus 1B. Vale, pues dale en Spage. Y búscala. ¿2B? Sí, 2D. Porque no están actualizados los aeros. Vale. ¿Y por dónde vas? Por Chirma... No sé, Chirma. 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 ¿Qué pasa tío? Aquí estamos Carlos, tío. Vale. Vete a la rutita abajo. ¿Dónde está el mapecito? El mapa, el mapa, el mapa. ¿Vale? Eh... Vete a la parte de Valencia, la llegada y amplía. Vete al último punto. ¿Ves que pone ópera? Sí. ¿Ve a ópera? Sí. Dale a la ruta, activate, y ejecuta. Le das a Lex, y ya tienes ahí toda la ruta. Vale. Vale. No hay discontinuidad, ¿no? Pues lo comprebas. No lo hay. Así que... Ya está. ¿Y aún no puedo ir? Oh, vale. ¿Ya te puedes ir? No. Ahora enciende Flight Directors y sigue con la chelis. Como sea. Tienes que hacer ahora la chelis como es. Sí, aquí está. N-T-Valencia. El equipo. Hola, Ángelv�. We want to give you some examples of the weather right now. Uhhh... I'm also out. I'm greenish, ah... Uhhh... ...It's... Uhhh... 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 Uhh... Uhhh... 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 ¿Está terminado ya? Gracias Gracias Por aquí Voy a ir al ILS Podrías decir Gracias, hostia Mario, no lo he visto, tío 31, hostia Josepo, tío, no lo he visto, tío Con 57 espectadores, muchas gracias Por el raid, tío Joder, Josepo, loco, no lo he visto, yo lo siento, que tal Que tal todo Es que no me ha salido la alerta, tío Lo tengo mal configurado, creo Muchas gracias, eh, lo siento por no decirte nada ¿Qué tal ha ido tu directo y yo? Bueno chicos, pues os explico, ¿vale? Para los que estéis por aquí, ¿vale? Estudio para piloto y esto es un simulador De aviación, el cual Conecta una red de controladores aéreos Y de pilotos Online Y pues con eso, pues se hace Una red muy guapa de aviación La cual sirve mucho para aprender Y para probar cosas nuevas Los que os queréis quedar Queda, bueno, queda un ratillo de vuelo todavía Vamos a las islas Feroe Una entrada por la pista 30 Que es bastante bonita por el agua Entre las montañas Y pues de momento estamos en En altura, altitud de crucero Altitud máxima del vuelo Y comenzaremos el descenso En unas A ver 320 millas Más o menos Todavía queda un poquito para el descenso Así que pues relajados Esperad los cinturones Y bienvenidos a bordo Que ya somos unos cuantos más aquí Gasta, creo que el raid Le ha hecho la gratis a otra persona No, no, no Es a Josepo Es a Josepo Que sí que me sale En el time ¿En qué consiste eso? Eh, Pau Es un... Ya te lo he explicado Lo acabo de explicar Si no dale un poco para atrás Y lo ves Es que Vuelvo a explicar entero Vale Lo estoy compartiendo Por si quieres ver mi llegada Bueno, Josepo Creo que se ha ido Y no le ha agradecido El este, tío Dime Que ya estoy llegando Alicante Por si quieres ver mi llegada Eh, vale Ahora la veo Y bueno, gente Si tenéis alguna duda Sobre cualquier cosa del avión Cuando voláis Normalmente decís Hostia ¿Y esto qué es? ¿Esto qué hace? O cualquier cosa que veáis por aquí Que os llame la atención Preguntad sin problema Que os lo intentamos explicar Que para eso está el directo Que también Para que preguntéis cosillas Y... Y... Expliquemos Qué es cada cosa del avión Para qué funciona Etc Así que Preguntad sin problema Que para eso Está el directo Eh... Me da rabia, tío Porque el Josepo se habrá ido Y no le he dicho gracias, tío ¿Es un barco? ¿Es un barco? No, no sé qué es Tenías que haber avisado Por los comentarios Carlos, tío Cabrón Tenías que haber dicho algo De... All the right De todo el host Es que no me enteraba Hasta que me lo ha dicho Mario ¿Cuánto cuesta el simulador? Pues David El simulador creo que está por 60 euros Más o menos Pero luego, claro Entre que puedes comprar No sé cuántos plugins Aviones Es lo de menos Lo que cuesta el simulador Luego te vas a gastar más Eso sí Hay aviones que cuestan 80 pa'os Sí El 320 del 5-5 Es experiencia propia, ¿vale? La vez que yo me gasté 80 pa'os Me dio que es la carta Pues sí, la verdad Encima de un avión que va solo Es lo de la... No, va solo Por eso te estoy diciendo Tienes que saber volarlo Claro que no te sirve de nada Tenerlo, pero... Yo que te... Joder, de verdad, eh Estás amargado hoy ¿En flight de altitud? ¿Qué pongo? ¿Cómo? ¿En las presiones? Pues la altitud máxima La de crecero 110.3 es la frecuencia de LLS Vamos a ir preparándola Porque no tengo nada que hacer de momento El rumbo 305 Las mínimas son para clasidad La ley 680 ¿Cómo os orientáis cuando hay niebla? Porque estamos volando en instrumental No en visual David Los vuelos comerciales Vuelan de forma instrumental Sin tener que ver O sea, tú puedes tapar las ventanillas Y yo llego perfectamente al destino Sin tener ventanas, ¿vale? Lo que necesitas es a partir de las mínimas Que se llama Que es la altitud de decisión O como la queréis llamar Es la altitud a la cual En el aterrizaje Te avisa el avión De que tienes que tener visual Con el campo O sea, con la pista Si no tienes visual Pues tienes que poder acceder A abortar el aterrizaje Entonces A partir de esos 680 pies Tendré que ver La pista Si no Pues tendré que abortar El aterrizaje ¿Entiendes? Todo lo demás Desde que se despega Hasta las mínimas Se lleva de forma instrumental Lo cual Es que no necesitas nada Ver Para nada Es a través Pues de todos los instrumentos Que tiene el avión Pantalla de los motores Navigación display El horizonte artificial Con altitud Velocidad El FMC Para la ruta Y muchas más cosas Que hay por aquí Si quieres ver la llegada Señor Gapta Espero que te haya respondido Bien la pregunta David Cualquier otra que tengas Me dice Si voy a ver la llegada Gerai Voy ¿Te quieres espalando? Vale Gapta Que lo estoy viendo Lo estoy viendo Me hago un manual Es de 6 milas fuera Yo lo veo Yo lo hago siempre así Dale No siempre lo haces así No No La mayoría de veces Lo pillo lejos 6 milas fuera Pongo la velocidad final Que se me olvidó ponerla Y ni torre 149 Vale Perfecto Esto es una verga ¿Se oye o vas un poco raro? 149 nudos Aquí está ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿Me chequeamos por el Rhinath 859? ¿Puedo explicarme? ¿Puedo explicarme? ¿Me puedes explicarme? ¿Dónde es? No, sir We know that We just want to know The winds up the field Wind check, please 07, 08 nudos Take care El cazo es normal Que el motor se ha quedado en 1 Vale, pues ahora ya vamos Arpa disengaged I have foes ¿Azotrotel no lo quitas? ¿No llevas toda la potencia? ¿Y el hay? ¿Qué? ¿No llevas toda la potencia Y quitas el azotrotel? Luego, un rato Te recuerdo que Llevo casi un mes sin volar O sea, llevo una semana De Check Llevo casi Mucho sin volar O sea Una semana Desde hace un mes O sea, me refiero Esta semana es Vale Da igual Te digo luego Ahora estoy en final Gracias a los que estéis por aquí, eh, chicos En el directo Ya sabéis Cualquier duda que tengáis Sobre el avión Sobre cómo funciona Sobre dudas Que os planteáis Cuando voláis vosotros Preguntadlas Que para eso está el directo Y así Lo hacemos más divertido Hablando de dudas ¿Por qué el motor se me queda A1,6 insuos? ¿Qué, qué, qué? Mira Se me quedan 1,6 Espera que aterrice Y lo miro Espera que aterrice Ahora todo el desengaged Que era el váter, eh A la derecha Opa Que hay viento Que hay viento Pero si lo tienes de frente Sí, sí Pero giro O sea Cambio de dirección Próximamente Se me llevó El morro Una vez tenido un accidente En el simulador Javier He tenido tomas duras Pero en plan Accidente, accidente No Y en la vida real Menos Que yo vuelo Tres veces por semana En la vida real Y no A ella así que no Si no, F Si no, F Aquí me vas bien, eh Oh, buenísima Oh, buenísima Es un poco firme Pero No, no, está Ha estado muy buena Sí, sí Ha estado muy bien Voy a enseñar alguna compañera No, Javier Estudio para piloto En Santander Todavía no soy piloto comercial Y no vuelo en aviones tan grandes Vuelvo en aviones pequeños En una Piper PA-28 La trompetita, la trompetita No, 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 no No, no No, no No, no, no Pues mirad, no, no Tenemos... ¿Qué nivel de inglés tienes? Básico. No lo tengo muy avanzado. O sea, tengo un nivel de inglés comprendible y que comprende las cosas, pero... Entonces, Charlie Delta, Gate Delta, ¿puedes repetir esto? Requisaremos el 47, si es posible. Es el de Santiago de Alicante. Una vez tengo los motores encendidos, si todo eso ya puedo... ...en auto. Hola. Vale, si se me va a salir. El wow, lo dije por frecuencia, tú. Tenía el botón apretado yo. Que feo. Vale, esto lo quitamos. Quitamos la frecuencia del INS. Ahí está. Y los pitot. Si tenéis alguna duda más, avisad, eh. Cualquier cosa. Estamos... En medio del océano ahora mismo. Nos encontraremos... Dentro de poco, unas islas... Eh... Que no sé cómo se llama el grupo de islas en sí. Pero, en plan, están cerca de... ...Noruega. No. Se llaman a un... Ingresais, Calloway, Roey y Wallsais. Se llaman las islas. Así que, pues, es eso. Grafa. Hago un pie ahí, le he llegado. ¿Un pie? No sé, tú sabrás. Oh, ladies and gentlemen. I'm speaking from the fire again. We went up to... Welcome to you into Alicante. Our arrival time is... 14... 15... Quarter... 15... Yeah. 14, 15. Sorry. Eh... We helped you enjoy the flight. We got, eh... 1 hour... 27 minutes of duration. We landed, eh... Before the schedule time. And... Eh... That's it. I hope you will... Enjoy Alicante with his... Beautiful... Wata. And it was a pleasure to have you on board. Eh... Thank you. Ahora lo haces tu un piello de llegada, ¿vale? Eh... Si, dos. Uno pa' ti y otro pa' si se te pierde. Dices solo un inglés. Que es el 738 del volante. Eh... El 738 del volante. Eh... Está... Inutilizable. Es en plan... Decoración aquí. Porque esto que sale es pa' mover el... Extensio. Sale en todo eso. Extensio. Cualquier botón, eh. Cualquier botón que digáis, joder. Y eso que será, ¿sabes? Cualquiera, me decís. O sea... Que para eso estamos. Y el botón izquierdo. Eh... ¿Cuál? ¿Esta parte de aquí? ¿Esta que sí se puede mover? Es para... El trim. Para el trimado del avión. Esto. Desde aquí mueves la ruedita. Para arriba y para abajo. No explicas de mierda. Joder, tío. No sé si es ese o no sé. La gente no sabe que es el trim. ¿Qué coño vas a decirte? Pues para... El trim es el estabilizador. Lo que hace que... Muy bien. Si lo mueves hacia delante. O hacia atrás. Eh... La posición de morro cambia. Básicamente para que cuando te... Esté volando el avión manual. No te pese mucho el avión. Para ayudarte. A levantar el morro y bajarlo. No sé. O que no sea tan... O pelear mejor, por así decirlo. Contra el avión. Para estabilizarlo. En el piloto automático la altitud la pongo directamente ya, ¿no? La rotis... Y el botón izquierdo que apretarías con el pulgar. El botón izquierdo que apretarías con el pulgar. ¿Esto? Pues la verdad que... Supongo que sea para comunicarse. Vale. Eh... Pero lo... El botón izquierdo que apretas con el pulgar. Ese es el del autopilot disengage. Vale, vale. Pues puedes desconectar el autopilot desde ahí. El de comunicación está justo en la izquierda. Si, aquí. Ah, atrás dices. Del... A ver. Si. Mierda, el 48. El 48. El 48. Y no va a morrer. Bueno, pero no está simulado, eh. Pero bueno. Estaría por aquí atrás. El autopilot disengage es el que tiene. Está ahí al lateral. ¿Y funciona? Y el de atrás es el... ¿Y funciona? Si. Es el que está en el piloto automático. Si, coña. Había que probar, ¿no? No, no lo sé. No sé si funciona. Si, si, si. Funciona, funciona. Si, si le das el del micrófono de la guan... De... Por así decirlo, la guantera. Si, también. Pero eso es... Supongo que haya forma de cambiarlo, eh. Tiene que cambiarlo. O sea, yo creo que lo ponen básicamente para que te sea más fácil. Pero... En verdad ese botón es para comunicar. O sea, tienes el de YouTube... Me gustaría... Que un botón funcionara para comunicar, tío. Te lo juro. Bueno, yo tengo... En plan, asignar... Eso lo puedes hacer en el joystick, eh. Con la aplicación. Yo lo tengo. Yo, de hecho, lo tengo en el joystick. En el joystick no me va, pero... Porque no sé... Que... Antes me iba en el joystick. K2K. Te lo enseño ahora yo la aplicación. Vale. Es fácil. Y te lo puedes poner, por ejemplo, en el rojo de detrás, ¿no? Si, yo... Yo, de hecho, en el joystick tengo el botón para este. En el joystick lo tenía. Pero no sé qué pasó... Como que se bugueó y ya no funciona. Pero en el york funciona. Pero en el york funciona. Pues yo quiero, tío. Pásamelo, porfa. Cualquier cosa más, preguntad. Preguntad a tope. O sea, que para eso estamos. Que... Yo prefiero que vayáis preguntando cositas aquí... Menos Javi. Sí, correcto. A ver qué. ¿Cuánto te queda el vuelo, Marcos? Pues no mucho. Esta es para salir. Eh... Vale. Te falta de activar... A ver... Nada. De momento lo tienes bien. Flaps 5. Auto break. Posición. Reject take off. Te falta. Vale. Si. A ver. Mira un poco para arriba. Eh... Vale. Los packs los tienes en auto. Si. Perfecto. Perfecto. La publicidade lo puedes apagar. Eh... No has puesto los generadores de los motores. Vale. El APU fuera. Apaga la publicidade. ¿La publicidade este no? Si. Vale. Mira un poco más arriba. Quiero ver que este vengas todo puesto Va, arriba, arriba Un poco más Vale, pues nada Estás bien A ver, quiero ver tu despedida ¿Cómo se pone el ILS? Vale, Diego, mira, te vamos a explicar ¿Cuántas horas es en total el vuelo? Mira, el vuelo estaba estimado en el aire De dos horas a un minuto Dos horas Exactamente Os explico, el ILS, ¿vale? Voy a poner una carta, ¿vale? Cualquiera, de un ILS, por ejemplo El de Santander Lo tenemos por aquí Del ILS de la 2.9, ¿vale? Esta es la carta del ILS de la 2.9 Os explico El localizado, la frecuencia Es 110.9, como veis aquí Esa es la frecuencia del ILS en sí Entonces, tenéis que venir aquí a esta parte Donde Esta parte de aquí, que pone NAP, y esta parte de aquí, que pone NAP Y tenéis que poner, pues, la frecuencia que es 110.9 La ponéis Y le dais a los dos botoncitos para que se ponga en la acción ¿Vale? La de Islas Feroe es 110.3 Entonces, pues, esa es la que tengo puesta Luego, tendréis que configurar el curso de pista Cuando estéis para llegar Pone 2.9.1 Pues tendréis que poner en el curso En los dos lados 2.9.1 Yo tengo el de Islas Feroe también Dame un segundo Que estoy oyendo el Discord de este hombre Rotate 15º como máximo, ya sabes Positive Client, Get Up Muy bien No, todavía no No estás a 400 pies No puedes darle Ahora ya puedes darle Si quieres Vale, quita el La presión del hidráulico Del tren de aterrizaje Que nunca te acuerdas Y controla la velocidad ¿Ves que pone 2 en la velocidad? Una cosa que pone 1 Y otra cosa que pone Up La velocidad arriba La velocidad Que pone 1 en verde y Up No, no, no Arriba del todo no En la línea de velocidad Cuando pases el 1 Significa que Speed Check Flaps 1 Puedes poner los flaps a 1 Y cuando pases el Up Pues pones los flaps a 0, ¿vale? Te dejo de ver Que oye, se suena mucho Sigo explicando Lo siento Oc, muchas gracias ¿De qué te sirve? Bueno, te iba a explicar Las mínimas O sea, el curso ya lo has puesto Y las mínimas Que te salen aquí Para clase Charlie 3, 6, 7, ¿vale? Entonces tendrías que venir aquí Y poner en esta Que es lo que cambia Esto del radio Tendrías que poner 3, 6, 7 En este caso son 6, 80 Las de Islas Ferre Entonces así Y eso es lo que te va a cantar Minimums el avión Cuando llegues a esa altitud Sobre el terreno Es lo que hace que Tengas que decidir Si ves el campo O no ves el campo Si puedes hacer la aterrizaje Que tienes que cortar Aquí tienes la carta Exactamente Y te sale también La altitud De la cual Le interceptas LRS Por ejemplo Puedes poner 3200 Y adiós Y eso En caso ¿Puedo ver el LRS? La frecuencia De momento No te hace falta La frecuencia LRS Estás saliendo Cabrón Vale, bueno Pero usted ya lo voy a preparar Joder No, no Lo dejes preparado todavía Que te queda un montón Espero que te haya funcionado Diego La explicación Puedo poner un cronometro aquí O algo O sea, una 25 millas Y luego 160 para Kony Queda un poquito de vuelo todavía Menos de la mitad Pero Queda un ratito No vale puesto en Varo En Varo sería la otra opción Pero en la carta te sale en radio Entonces en Varo Te pillaría mucho más bajo De lo que es en verdad ¿Tienes llegó? Buena, ¿só tan? Buena, ¿só tan? ¿Só tan por la explicación? ¿Cuál? La explicación Es muy profesional Bueno No mucho, ¿eh? Ha sido mucho Ahora ya se ha teleportado Igual que la mamá es Yo soy Ah, que eras tú Ah, muy bien Te quedan para el culo O sea, que me has preguntado Solo para qué Para nada Para pecar a la gente Bah, tí Es que cerdas es ¿Cómo se puede ser tan cerdo Para que venga él y medio? Pues que yo flipo Bueno, así sabe la gente Yo lo pongo siempre en Varo, ¿eh? Pues se pone en radio Veremos la pista de Valencia, ¿eh? A ver cómo nos sale Pues a ver, la pista Dudo que se ahoga Por ningún lado, ¿eh? La suele estar quieta Suele estar quieta Y caos Suele Depende Si hay un terremoto Ya no te sube nada Yo me voy Suélete con el vuelo ¿En el curso de la pista? ¿Onde lo pongo? Venga Adiós ¿En la carta? ¿Qué? ¿En la carta? ¿Pero para qué quieres El curso de la pista? Que está saliendo Espérate a que estés en En crucero Y ya miras la carta Vale, pues se la vuelvo Pichón Lo pongo Que está saliendo Y ya miras la carta Ocho Bien El curso de la pista Especial Venga Lo pongo ¡Suscríbete! 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 Este vuelo es muy cortito, eh Que cuando empiezas a subir ya te va... ¡Suscríbete! 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 No he cerrado ni la puerta, tío Esto siempre se me olvida Puerta de abajo Y bloquearla ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú cómo vas? Espera un segundo O sea, ¿cómo se llama? ¿Es un sobre? Sí, vamos a hablar sobre eso Sobre, sobre... Exacto, tu vocabulario es lo más importante Sobre todo, sobre... Ajá, y por eso traje dos sobres de... ¿Dónde los pasas? ¿Ahí sobre la mesa? Sí, sí, sí Ajá, pasará el que sea en el sobre Sí Ajá... Ojalá... Vale... ¿Cómo va la escuela de vuelo? ¿Cuándo empiezas? ¿Ya ha empezado, Héctor? Vuelo todos los... Empezo a hacer bastante Vuelo cada... Más o menos cada dos días O sea, tres a la semana o así ¿Qué fácil es que te conectas en el aire en IBAO? Pues que no lo puedes hacer Ya, mañana lo sé ¿Cómo se sube lo de rango de piloto? ¿Hay que hacer examen obligatorio? Sí Bueno, bueno... Ay... A ver quién está conectado aquí al disco Vamos a ver... Vale... Tengo hambre de algo, tío Voy a por algo de comer, gente Dame un segundillo Ahora no te responde, Daniel, que se ha ido un segundo por favor. Ahora vuelve. Ahora vuelve, Victor. Ahora vuelve. ¿Ya está suelto? No, no me caería yo esto. Sí, voy a empezar ya el pudo toptista. Voy, voy, voy. Sí, Daniel. ¿Cuántos años? Depende. Creo que tardes tú, no hay algo fijo. Pues tío, con la baja a la altura, si, si buscas la carta. Google la carta del aeropuerto de Valencia. Sí. No sé si te saldrá, pero... Ahí tengo yo aquí, mírala. ¿Qué pista? La... Ostia. Uno, dos, supongo, la treinta o no sé. La... La... La doce creo que era. O sea, uno, dos. Eh, la uno, dos, sí. Ya lo tienes en mi pantalla. Ya lo tienes en mi pantalla. ¿Qué estás jugando? A ver. Muy rápido, puede ser. Eh, sí. Si suena... Sí, sí. Estás en... ¿Qué hago? Pues bajar la velocidad, pon aerofrenos. ¿Tienes el azo trotel puesto? ¿Eh? ¿Tienes el azo trotel puesto? Claro. Pero sigue subiendo el solo, eh. Espera, espera, para. Espera. ¿Ya está? ¿Por qué tienes el N1 puesto? Quita el N1. Oh, madre. Y dale al VNAP. WTF. ¿Qué pasó? No... No, el N1 se activa... solo. Por de todo. El N1 y el VNAP van como que... ¿Y por qué empiezan a subir a la velocidad ahí muy tanto? Primero pongo el transfer... El QNAC en estándar. Segundo... Aro. No sé cuál es cosa, pero no. No, pincha, 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 pincha. No le pone ese ahí. En el otro también. En el del otro lado. No, no sé, no. Da igual. Da igual, deja. Eh... Dije en el DECOP. Eh... Ahí, ahí. DIGITO, pero... El autobreak, tú le puedes apagar ya. Que lo tienes en Reject Takeoff. ¿Por qué vas a 3-3-2, tío? ¿Me lo puedes explicar? No, pero tiene... Sí, no. La cosa no es eso. La cosa es por qué tiene... No, y por qué tiene la potencia al máximo. No, y por qué tiene la potencia al máximo. Uy, por qué es... Pero el trato 12. O sea, yo lo muevo y le sube. ¿Qué cojones? ¿Qué hasta tú sigues volando? Yo sí, yo estoy... Bueno. Yo quito aerofreno, sube velocidad. ¿Estás volando desde ayer, no? Que vale, autorito. Si quito aerofreno, sube velocidad. Basta, la única potencia. Basta, la única potencia. Basta, la única potencia. Bueno, lo de yo. A ver, la repetición de un mintante. Es que voy todo rápido, tío. Pues eh... Dale speed y ponla a menos. Speed. Speed. A lo de Elena 1. Y ponla a 2-5-0. Ya ves como baja la potencia. ¿Qué? ¿Gasta? ¿Qué? ¿Pero la repetición conmigo? Sí, voy. Mira que vistas. Mira que vistas. ¿Has mirado la carta acaso? No sigo compartiéndola, eh. ¿Eh? ¿Compartiendo? Sí, en el directo, tío. Vale. La estoy viendo. Y el LORK, el BLM... 111. algo ponía. Me acuerdo yo. 111.5. Lo pongo en el este. Sí, en los dos lados. 111.5. No, pero esto no, no. Sí. 111.5. Y bueno, ahí abajo como que pegó un poco de... Sí, cayó un poco, pero bueno. Pero está bien, está bien. Lo que quería conseguir era no flotar. Y lo conseguí... Sí. Ya está. Porque ese es mi gran fallo siempre. De locos, el cambio. ¿Qué cambio, Héctor? Mi gran fallo siempre es... Siempre flota una burrada. Y sobre todo cuando llevo mucho tiempo sin volar. Y una chaca me va volando después de un mes de parón. Eh... Y... Ayuda, Gerai, a Javi, por favor. Sí. Solo se... Ya he puesto el 111.50. El... Lo... Final Approach... Busca tú la carta y la ayuda, por favor, Gerai. Vale, 121 es la esta. Y Javi, espérate, ¿qué estás en la aproximación? No, estoy en Top of Distance en nada. Eso es el Top of Client. A ver. A ver. Hace un mapa más grande. Hace un mapa más grande. El Top of Distance dice, y esta... Es que no has subido ni altitud de crucero. Estás a 10.000 pies. O sea, estás a 24.000 y tienes el altímetro calado a 10.000. ¿Cuál es el altitud de crucero? 27. Pues por algo estabas subiendo la velocidad, tío. Porque tenías el N1 puesto todavía, porque no habías llegado a 27.000. Dale al N1 otra vez. Uy, pongo el VINAP. Pongo el VINAP otra vez. El VINAP y el N1. No, el... Bueno... Ahí. Ahora subirá. Llegará al Top of Client y justo después del Top of Client tendrás que descender porque ya está el Top of Client está ahí. Tienes que poner el altímetro, eso. O sea, el altímetro, el... Y apaga las landing. Ya has apagado todas. ¿Motores en auto? No. Están encendidas. Todas. Las fotoscópicas están apagadas. Esto es lo que está... Está encendido. Si está para abajo, está encendido. Lo pongo en continuo los motores. No, no, no. No, en auto. Por encima de los 10.000 es en auto. Apaga las luces, coño. Esa no. Esa para arriba porque es... No, 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 no. Esa es... Deja en el sistema. Apaga las... Ah, de... Lo de... Vale, vale. Hola, Fede. Es... Hola, Adi, Adamela... Buah. Arriba también. Bueno, Adamela te voy a llamar. ¿Estás con el mod para jugar multijugador? Eh... ¿Cómo con el mod? Que si estoy inhibao. Sí. El inhibao. Si estoy inhibao, sí. Yo no sé si te rentas subir, ya. Porque tienes el topo... Está ahí. Marca 10.000. O que cambie la altitud de crucero a 20.000, por ejemplo. Bueno, tiene que ir a 21.000 o algo así. Vale. Dale a hold... Dale a hold al titio. Eh... Que te... El botón que está abajo del... Dale. Dale. Vale. Y ahora... Mírame la... Quítame el zoom, coño. Ahí, vale. Ahora mira para abajo, mira el FMS. Mira el FMS. Mira el FMS. Vale. Dale al botón donde pone cruz. Donde pone... Eh... CRZ. CRZ. Abajo. CRZ. ¿Dónde están los botones con letras? Ahí. CRZ. Y vas a poner arriba donde posites 260. Que posites 260, no 270. Más. 240. No, tiene que ser... En... 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 Impar. Impar, impar, impar. Ya, da igual que lo ponga. Ya que está ahora 240. Ya. Eh... ¿Quitas tú? Eh... Daniel, no mucho, tío. Con 80 millas. Eh... Eh... Vale. Ahí tienes el top of prison. Quédate a su. Vale. Vale. Mientras dale al vertical speed... Dale vertical speed un poco y dale a menos 200. Menos 200. Ahí. Vale. Para que te bajes a 240. Pon... Pon 240 en el altímetro. Pon el altímetro. Ahí. Solo. Bueno. Genial. Tiene el top of prison a dos centímetros. No, no, no. Javi, Javi. Bájalo ya 10.000 y pongo el vinax. Ah. Ya es que ya estás adelante del top of prison. Pongo el vinax primero. Pongo el vinax primero. Pongo el vinax primero. Vale. Muy bien. Ahí. Y ahora pongo el vinax. Pero tienes ahí. Ya está. Ya va a descender. ¿Por qué no te descender? Bueno. Tiene... Yo no sé qué coño haces. Te lo juro. ¿Cuál era el peso al aterrizaje, tío? Vale. Level change. Eeeh... Ese es. ¿Cuál era el peso al aterrizaje? ¿Cómo que el peso al aterrizaje? ¿Cuál era el peso al aterrizaje? ¿Dónde se ve? Eeeh... Bueno, a ver. Sé que está aquí, pero me refiero... Sí, tío. Está por aquí, ¿no? Pongo la transmisión. No, pero coño. Está en el directo. Sí, sí, por eso. En el directo. Estoy entrando en el directo. Me está cargando, coño. Landing wait. Lima Whisky. Vale. Sí. Lima Whisky. Ok. Y la posición... Ah, vale. ¿Qué? Eeeh... De nuevo, la conversación de antes. Yo no te voy a fallar, dije bien. Sí, tío. Joder. Está nervioso. Y yo soy este, ¿no? El puntito blanco. Eeeh... 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 I7.8700K, 1.066GB, 32GB de Ram... Y... Voy a ver... Deja de ver un segundo tu... Transmisión. Para ver la transmisión del creador de la Q400, Que está... Transmitida... A ver que tal va. Uh, uh... Para aterrizarla existe... La SIT, ¿no? La SIT de la 12. ¿Qué? Para aterrizarla necesita la SIT de la 12. ¿Qué SIT? Tienes los Speed Breaks puestos Para el territorio necesitas la llegada, quita los Speed Breaks Pero que ya lo tienes puesto, ya lo tienes configurado Ya te lo he configurado Ahora tienes que mirar las cartas ¿Vas al que ir por Tobás? Ah, para enche ¿Vas con un monitor en tu curso? ¿Cómo? Abre el mapa, ábrelo Para ver más No, no el mapa O sea, con un instructor Vayas con un instructor Y claro, vas cada vez progresando Cada vuelo que haces, pues vas metiendo Más información, más cosas que hacer Yo ahora mismo lo hago todo En el vuelo Menos el aterrizaje que lo suelo hacer con ayuda Ya Tanto despegue como maniobras Hacemos maniobras con respecto al suelo Eh... Maniobras a un curso determinado Ya lo hago, básicamente, ya todo en el vuelo Vale, te voy a mirar a ver Al principio haces poquitas cosas Y luego vas metiendo cosas Y yo ya estoy haciendo todo durante el vuelo No, nada, eh Con su ayuda, obviamente O sea, con sus correcciones Como instructor, pero me refiero que... Vale, que lo entiendas ¿Qué aproximación tienes insertada? Mejor La aproximación que tienes puesta Absolut Por ILS No, no Esa es la final Eh... dale... Digo la Star Dale... Métale FMC ¡Ah! ¡Borra el mensaje! Vale, activa el piloto automático Activa el piloto automático Vale ¿Y lo vela? Borra el... Vale No, el... No, deja lo siguiente Porque el beat up no te va, no sé por qué Bueno, dale el beat up, a ver si va Vale, ahora vamos a mantener la altitud Debería de mantener la altitud porque va un poco bajo Vale, espérate Vamos a esperar Está descendiendo... Va a ascendrar hasta el beat up Espérate, ya lo sé, ya lo sé Pero... Mientras dale... dale al de... ARR Para mirar la... la departure que tienes No hagas tanto... No hagas tanto... No hagas tanto... Te quiero mirar Dale a... a Rival de Valencia A Rival de Valencia, no de Madrid Ahí Eh... Tienes seleccionado el ELS Y el EZ Ahí arriba Y el EZ112 Dale a EXOQ Eh... Mabu Dos delta, vale Te estoy mirando yo las cartas, no sé ya Eh... Dos eco Dos delta Dos delta Dos delta Vale, ya te estás... Ya te va al minar, vale Eh... Espérate que tienes el QNH en el estándar Te lo tienes que poner en... En este te digo QNH en Valencia 1016 Lo puedes poner primero y luego darle Que está ya descendiendo Si Eh... Pon... Pon en el altímetro... Pon en el altímetro... 6.000 En el alti... En... Para la altitud Si 6.000 Un 5.000 Perdón ¿Por qué no pones ya lo del ELS? Que no está con control Si Ahí A ver Y pon la frecuencia del LLS Ya la puso ¿Puedo hacer el nueve? No No, no la has puesto La en inactivo No, no, no No, no Esa no te hace falta Eh... Y con el rumbo de pista Con el rumbo de pista, hijo mio No la tienes puesto 1, 1, 6 Ahí 1, 1, 6 Y los dos lados Abre los speedplakes, dale 4 Dale 4 a dos veces Vale, ya está Quedas un poco rápido y no te está defendiendo el avión No tienes por qué ponerlo en los dos lados Con ponerlo en el del caminón ya te sirve El más real sería ponerlo en los dos lados Pero ya le está haciendo mucho trabajo Ponerlo todo solo en un lado Vale, landing light son Motores en continuous ¿Joder, 10.000? No Continuous, no en ground No, no lo quieres encender, ya está encendido Madre mía Y los landis los dejaste defendidos todo el rato Y la runway, y la runway, y la runway Las round y turn off también, que son como unas landing Vale, y ahora mira para arriba Los cinturones ya los que tienen puntos, los despuestos Sí, no los hay ni activado Eh, ya está, ya está Las manas va a ir activándolos ya Mira para abajo, mira para abajo Sí, no sé si se refiere a la vida real Ya no entiendo ¿Cómo tienes tantas cámaras ya puestas, tío? Porque se lo expliqué yo como se pone ¿Cómo era? Era shift Level change Shift y teclado de comer Primero déjame ayudar Level change y ya le doy cuatro tres veces Una, dos y tres Dale al heading y gira por tu derecha 360 por tu derecha Déjale que siga el elena Es que va muy alto Gira por la derecha Dale al heading Al heading Al heading Al heading Le da de sobra Le da de sobra, tío Le da de sobra No le hagas ir al heading Que va muy alto Que va a ocho mil, tío Y le da tiempo Hazme caso, tío Bajo No, mete speed tricks y ya Es que no estoy viendo nada Porque está Ya, con el zoom Mirando pa' todos lados Y no veo una mierda Va bien De velocidad va bien, tío Y todo Pero no es la velocidad La altura No, pero que también va bien Hazme caso Que le quedan seis millas Pero de todas formas, sí Que sí, que sí Que va bien O sea ¿Cuál es la altitud del ELS? No estaba viendo El paréntesis Dale a Lex No sé en qué pantalla está Pero dale a Lex Lex En el FMC Que no vemos la ruta No, está en... No, eso no es el FMC Lex Ahí Vale Te quedan todavía Seis millas Para... Vale Le puedes dar el mina Para ver Le puedes dar el mina El juego Puedes darle Dale el tres Vale Pues un día hacemos Un smartphone Y tienes la cámara Súper alejada Tío Acerca Acerca No, que lo dejo armado ya Acerca el... La cámara la tienes bien No, tío No me refiero a la cámara Me refiero al Navigation Display Lo tienes súper alejado Sí Yo lo suelo abrir En Approach Un poco Para ver la aproximación De todas formas Abre el estado más cerca En la local de que lo abro tanto Puedes ir bajando la velocidad a 2-2-0 Por ejemplo Deberías No, pon... Mete flags si quieres Dale al cuatro Dale al cuatro Dale al cuatro Puedes meter Estás metido en tal velocidad No vas a unir la indicada De hecho Otro más ¿Cómo que vas a poner otro más? No, no, no Ahí está No puedes poner algo más Vale, mira... Pincha en Speed Pincha en Speed Pincha en Speed Pincha en Speed Y ponlo a 2-0-0 Vale, ahora Hazme una cosita rápido Vete a la FMS Al FMS Y dale a Fix Debajo del X Debajo del X Borra el mensaje que te pone Y pon Lima Echo Victor Charlie Y dale arriba Ahí, ahí, ahí Vale, perfecto Ahora pones Barra 6 6 Y le pones en el primero O sea, el de debajo Ahí Y barra 12 12 12 12 Ahí está Dale otra vez Mira para arriba otra vez Dale a Lex Vale, vale, vale Ahí tienes En el primer arco Deberías ir con Flaps 5 Puedes ya poner Flaps 2 No, Flaps 2 no se usa Flaps 5 Pero espérate Que no puede bajar Ahora sí Que si puede Si a partir de 250 Se puede poner Flaps 5 Ah, sí, verdad No, no, se está confundiendo con el 300 Es por debajo de los 230 Es una rayada A partir de 210 Puedes meter Flaps 10 Puedes quitar ya los speed brakes, por cierto Ah, no, espérate Mantenlos un rato Y ponlo a 180 la velocidad O a 160 incluso No, a 180 está bien Pero bueno, a 175 Vale, puedes meter Flaps 10 En el arco pequeño Escucho un segundo ¿Ves el arco? No, vete Mira para la pantalla Flaps 10 Vale, sí Mira la pantalla En el arco pequeño Tienes que estar máximo O sea, máximo Mínimo Flaps 15 Puedes bajar el tren Y poner Flaps 15 Sí De hecho, el tren lo tenías que haber bajado Y pon... No, porque después de Flaps 10 Se pone... En esta es la... Sí, pero es... Por debajo de 2500 hay que bajar el tren No ¿Pongo cuánto Flaps? De momento así baja a 160 ya si quieres a 160 Y pones Flaps 25 Vale Todavía no Vete al FMC rápido Vete al FMC rápido Borra el mensaje Y... Dale a InitRate Arriba a la izquierda InitRefence Ahí Y le das dos veces al segundo de la derecha Dos veces Una, dos Ahí está, vale Dale a Alex otra vez Bueno, ahí Da igual Eh... Y ahora pon... Espérate 149 Pon No, no, no Está súper alto y no te pilla el DLS Pues que no le ha dado Desconecta el... Desconecta el Autopilot Desconecta el Autopilot Desconecta el Autopilot No, pero no ahí hijo mío En el Autopilot Da igual ahí, ahí también vale Ahí también vale Vale, y el Autotrotel Escaso Vale, quita la potencia a tope y baja el morro Un poco Y Poglap 30 ya Si Bien ¿Ves la pista, no? Dale al... Dale al 3, 4 veces y una vez al 4 Un... Dos... Tres... Cuatro... Ahí está Baja más Poglap Bueno, bueno No... No, no, no... No va, no va como el pedal Han faltísimos Ya... Es mejor ir cuando... Es que vas súper alto Para eso te digo No, tranqui, tranqui Es que no le ha avisado... No le hemos dado al ILS No, 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 no... Si, si... Tenía la frecuencia a ILS Si, pero no le ha dado al Approach ¿Por qué no le hemos dado al Approach? Da igual Aunque no le des... Aunque no le des al Approach Abajo te debería... Ah, ya, es que no salieron los rombos Ya, eso no sé No salieron los rombos Eh... ¿Te estás pasando el bajón? No, no... Estás pasando a caer mucho Si... Dale potencia, dale potencia Dale potencia Dale potencia Está llegando al Glide Pass Pero estaba bajando mucho No tanta Ahí, bueno ahí Me atenten 1000 Me atenten menos 1000 Pero vas algo alto No, vas bien, vas bien Ahora vas bien, ¿no? ¿Cómo que no? Y las papis van todas Cuidado, cuidado, cuidado No, pero me refiero Está corrigiéndolo Eh... Vete metiendo potencia Vete metiendo potencia Un pelín Vale Bajo un poco Izquierda Ahí Vale Un poco izquierda más Ahí Perfecto Ala, ala, ala Con la cámara aquí... Con la cámara aquí torcida No soy una puta mierda Sinceramente, eh Ya Un poco derecha Un poco derecha Derecha Vale, morro, 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 morro Ay, mi madre La velocidad Va a entrar en perdida La velocidad La velocidad La velocidad Y baja el morro Es que te ha levantado todo el morro No, haz go around Haz go around Haz go around Mete potencia, mete potencia, mete potencia Mete potencia y sube Hala Eh, hazle la procedencia de refrescada Vete, vete Vete, vete Deja que la velocidad Madre de mi vida bendita Madre de mi vida bendita Ya puedo poner el este, no? El piloto Ponga 6.000 al altimetro y luego pones el... Lo que toma Ponga 6.000 Que es... Es la velocidad... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Desconecta el... Desconecta el autopilot ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ponga el vertical speed... Ponga el vertical speed... Dale el vertical speed y pon 2.200 ¿2.000? Doscientas... Estas... Ahí, ahí Hala, así da igual, así vale Dale, y ahora... Y ahora se pone el localizador ¿Qué cojones? 2.200... Y... Activa el piloto automático Es que estás seguro que estabas yendo a la 1-2, no? Activa el vertical speed Activa el vertical speed Y la VNAP No, no... Yo le diría el S... ¿Qué es? Yo le diría el S... Pero iba a la 1-2 seguro, ¿no? No haya ido a 3-0 No, no, no... A la 1-2, a la 1-2 A ver, vale... Tengo la carta delante... Eh... A... Quita la presión hidráulica de los neumáticos... Del tren De todas... De todas formas... Eh... De todas formas... El... La... La frecuencia se la intenta, así bien Ya, ya, ya... Pero... Me dijo a la 1-2 igual... Me dijo a la 1-2 igual... Me dijo a la 1-2 igual a la 3-0, o sea... No, no, no... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar qué hacer? Me pongo nervioso y me chupo... Me chupo, me chupo... Sí, sí estaría falta para refrescarte la cabeza un poco... No es por mal, eh... Es que no consigue ni L ese tío... Consigue L ese... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vea que bonita valencia. Ha sido tan bonito como el vídeo, creo que. Ya, hombre, ya. Bueno, dejo de verlo porque yo estoy a 18 y me voy a concentrar en lo mío. Vamos a poner Turbulence, Juan. Wow. Qué vistas. A ver. Es el desastre este. La cosa es que deberías de centrarte en la posición de la pista y del avión en vez de mil cosas que te debes centrar. Porque es que no sé cómo acabas tan mal centrado. O sea, lo del centrado es lo más fácil. Lo difícil es la altitud. ¿Qué tipo de ILS tiene esta pista? Categoria 3, ¿no? Otro es perfecto por lo desconectado al último punto sumo. Pero si no, te funciona el ILS. ¿Por qué no? No, no sé. Porque no te salía. No tiene ILS categoría. Ah, esto es lo que se va a hacer. Te digo ahora la categoría del ILS. Tiene categoría 1. Me fe. Tiene categoría 2. No me va a servir por la verga. Vale, coge el heading y gira por tu derecha. Rumbo... Tú gira a tu derecha. Que te diga... A tu derecha. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Ahí. Más, 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 más. Más, más a la derecha. Gira más a la derecha. Más, más, más. Más. Tú dale más. Hasta llegar a 3 algo. Y activa el heading y select ya, por favor. Que te estás girando a la izquierda. ¿Eh? Activa el heading select. Ahí déjalo así y dale heading select. Head in select. Abajo. Ahí. Te digo yo ahora el heading de la pista. Ahí está. ¿Qué te has que poner? 296. Pon 296. También el rumbo de pista. Ahí está. O sea, el rumbo de pista. Ahí está. Y ahora vamos a hacer un circuito. Vamos a hacer como... ¿Qué tiene ahí una alerta en rojo, tío? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Start auto stream. Vale. El auto stream está off. Vale. Vete ahí. Ahí. Y ahí abajo y los switches están. No está fácil. Apagalo y ponlo. Ay, 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 ay. No, no. No, hijo mío, no así. Ya está arreglada la alerta. Dale, dale al verti. Dale a la, dale a la velocidad. Dale al speed. Speed. Al speed. Al speed. Al speed. Ay, ay, ay. Al speed. Hay, ay, ay. Hay, 1880. No, pero que ya lo tenías. No, pero ya lo tenías. Hay, 1880. 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 Lo los vas a cargar. El tipo, que... Dale al speed. El Bольш marco, el Harding, el botón de abajo del Art withd 있어. Hay, vale. Lo antes de abajo del Armin. Va a caer en menos del alto. No, no. Va a subir a 5000. Si es el Harding, está 5000. No, no. Claro, está a 5000 en el altímetro. 60 a 60 directamente él le cambia 3 abajo arriba para que se piense que lo hace darle un poquito más de apertura al mapa para poder ver dónde está la pista es que si vas a lex pues podemos ver lo que estás haciendo si no no pero que puse en lex también que quiero ver la ruta pero que no va a seguir la ruta que están heading estoy haciendo como si estuviera haciendo circuitos para seguir es pasar a seguir en este rumbo hasta llegar al círculo grande al grande al no al grande verde al grande de afuera nunca vas a llegar cuando llegues allí empiezas a girar por la derecha no por la izquierda a la derecha tu gira por la derecha y pones ese rumbo con que pongas un 0 o 0-0 te lo digo luego 0-50 y algo con 0-0 yo creo que le vale para ir bien para hacer el tramo de base no porque a lo mejor es muy secante pero si el 0-5-0 es más secante todavía cabrón no porque el rumbo de pista es 1-1-6 y si estoy en 0-0-0 voy a ir hasta de hecho no voy a ir ni en dirección cerca de pista voy a ir en dirección contraria a la pista tienes que ir en plan no sé si me entiendes si la pista si hay 90 grados no vas a ir ni en 90 osea tienes que ir en 130 grados por ahi 125 y si vas en 0-0-0 vas hasta incluso en menos de 90 grados se nos va a matar el niño la subo no? luego? baja la altitud y bájate 3.000 pies a ver 3.000 a 2.000 a 2.000 que antes te quedaste alto 2.500 2.800 2.800 2.700 vale dale el level change level change vamos a bajar más rápido y así nos aseguramos de que llegamos pon 160 y 5 de velocidad y meto un poquito los speeddrakes dale otra velocidad no, esta bien, esta bien de velocidad no, pero es para bajar rápido vale, quita los speeddrakes quita los speeddrakes dale el 3 y dale uno más dale uno más al 4 al 4 un toque al 4 un toque vale ahi los tienes armados ya el tren abajo estará bien tren abajo y flaps 30 tren abajo tren abajo tren abajo vale, baja la velocidad baja la velocidad a 1.60 no, 150 no, 150 vale, 150 ahí a este vale, luego tienes que poner acuérdate de este número 149 de velocidad, vale? 149 cuando te establezcas en el ILS 149 cuando te establezcas en el ILS 149 vale, yo creo que ya puedes ir a girar espérate, espérate un poquillo espérate un poquillo espérate un poquillo ¿ves donde se cortan las líneas discontinuas de la pista con las líneas discontinuas del círculo pequeño? sí el círculo pequeño pequeño ahí, ahí tienes que ir vale, gira que apuntes un poquito más arriba con el heading, vale? gira por la derecha un solo ah, matelo así, matelo así, quito, no, no quita, ponle menos así va a subir un poco a la curva matelo el poco a la curva si, ya la abre con el grado de inclinación no hace falta que... no, no, pero da igual da igual tú haz de caja y dale un poco más ahora no, espérate, espérate quítale un poco, quítale un poco vale, así, así vamos a seguir un rato así vale, vale porque quiero, quiero que vaya más suave hacia el ILS mira, pero no me mire para allá mírame para la pantalla que es lo importante ahora vale, ahora gírame a la derecha otra vez y quiero que las líneas discontinuas rosas estén casi cerca de donde se cortan las líneas discontinuas verdes y las blancas vale, se han ido ahí va a partir ahí ve, ya está, este es el localizador un poquito más, dale un poquito más nada, que le dé el approach apb dale el approach y dale un poquito más de heavy para que así ahí, ahí, no, 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 no da igual si le va a pillar ya ahora el... le va a pillar ahora el localizador te quieres callar, gasta coño que es da igual, 4-4, 4-5 es lo mismo ahí está un grado, ¿sabes? será mi piso el otro ostia, el glide slow vale, dale, eh, el glide slow voy a estar podando llegar dale el vertical speed vale, pon 6.000 de altímetro en la altitud rápido, rápido, rápido vale, dale vertical speed ya da igual, da igual, déjalo, déjalo así vertical, déjalo así vertical speed y pa'bajo, pa'bajo dale pa'bajo pa'bajo, pa'bajo, ahí, ahí con play a menos mil bueno, a menos va bien, va bien, va bien, no te rayes tío déjale con el puto localizador vale, dale, giro un poquito más hacia la derecha con el heading a 150, a 0.50, a 0.50 ahí, vale, perfecto eso, perfecto y... 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 da la pillada, ¿no? mirame la pantalla, ¿cómo? vale, entonces... no te queda nada, estamos ya bien cerca si es que es más, eh, voy a estar yo a lo mío y no a lo de ellos ok, vuelta por ahí y... me silencio un segundo, chicos vale vale es más vamos a meter flaps 5 bueno, flaps 10 pierda on, flaps 10 No, ya se ha pillado el delay en serio. No, ya se ha pillado el delay en serio, ya se ha pillado el delay en serio. Vale, creo que no me voy a pillar el LLS así que voy a ir en manual. No tiene pinta que lo quiera pillar. Vale, está 1300 por encima. Vale, el LLS no me va a funcionar porque no le apetece. Vale, la pilla. Capturado. Vale, mira la velocidad en el lado 155 porque hace unas cosas más raras esto. No, no. No veo la pista bien. Vale. 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 La aproximación es brutal. Bien. 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 Vamos a hacer manual. Acabé que ahora está subiendo un poco el avión y no quiero meterle ahora. Ahí. Vamos allá. Tres blancas, cuatro blancas, vamos a bajar un poco. Vamos un poco altos. Vamos corrigiendo. Perfecto. No te crees que voy bien Hostia, va a ser tortón Lo he dicho, y va a ser tortón Porque es que me va muy mal Tío, el joystick Me reacciona como un segundo después A lo que he hecho, os lo he dicho Y va a ser hostión, es más, no lo paro En la pista Os lo he dicho que va a ser tortón No lo paro, o sea, me va como Con dos segundos de delay Lo que hago A lo que reacciona, tío O sea, lo que hago cuando reacciona Tiene delay, tío Voy a tener que descargar los drivers del este, tío He movido el joystick para arriba y ha tardado como No sé Una barbaridad de tiempo, tío Una barbaridad de tiempo Ha sido hostión, pero bueno El avión sigue perfecto, así que pues nada Ha sido un bote de Ryanair Ay, Dios, qué asco, tío Tengo que desconectar o desinstalar o instalar el joystick de nuevo A ver si tengo algún fallo, tío Voy a silenciar estos en Discord Tú, Geray ¿Qué? Me va muy mal el joystick, eh Me va dos segundos de delay en lo que hago, tío Espera, dos segundos, yo estoy viendo la toma Mi toma de... Mi toma ha sido un worsted, eh No, no sé, un worsted Joder, si lo quites tú haces, coño Digo, la mía La tuya Sí, porque me va como con dos segundos de delay lo que hago al joystick O sea, me refiero A mí me hago un delay, al poco No, no, pero a mí en plan mucho Voy a tener que desinstalarlo, pero en plan hoy solo, eh O sea, el otro día no me va a pasar O sea, me refiero a quitarlo y volverlo a meter y poner, ¿sabes? Es como que tarda mucho en hacer lo que... Las cosas, no sé Pero en plan, una hora solo Hombre, yo le estoy en el que tienes, ¿no? Yo ya no tengo puesto ¿Yo? ¿Yo? No, anda hasta adelante No sé dónde coño está la puta línea de aparcar Dale, al shift 4 Es que no sé si ni te lo has pasado, pero ni el 25 Ah, vale, pero... ¿Se ha atarca aquí atrás, tan atrás? No, es que también... No tienes el escenario bien instalado O sea, no tienes un escenario... No tienes un escenario instalado directamente Bueno... No... Sí... Es un escenario por defecto Qué rabia me da, tío Que vayan las cosas mal por el puta mierda de joystick y de sus primas, tío Eso es un escenario por defecto Mira mi pantalla Vale, vale, vale No está mal, gasta Nos hemos casi salido de la pista y un... No, yo en plan he votado Yo en plan he votado de los tan que le he metido En el asfalto se ha aterrizado Pero no en el asfalto de la pista Chicos, no importa Qué rabia, tío Vale, mira, ahí Esto es un escenario Instalado Yo me he instalado Lo tengo instalado El LBC El de... El forum El interior y todo Verídico, eh Por cierto, este escenario es así O sea, esta es la vida real A ver si tiene la... No, aquí... Aquí hay un fallo Aquí hay otra... Aquí hay otro filtro de seguridad Tengo algo... Mira... A ver... En... Justo en escenario Tengo el... Ya, pues bueno, la mierda de estrenar Tengo que decir, eh Oye, pero... También le tengo que decir Tengo una... Hija de estrenario Yo qué sé Digo, sin tratar de defender Pero... La mierda de... Yo el primerísimo que pillé Bueno, gente Nos vemos... El luego, ¿ok? Hasta luego Yo voy a hacer un vuelito ahora ¿Quieres hacer un vuelo? No sé... Estoy rayado porque me ha ido muy mal Tío Acceso del joystick Ahora es un vuelo rápido Y es que tengo hasta las 6 Y tengo ganas por cargo Espera Tengo que esperar 6 minutos aquí parado Son 19, 19, 19 Me ha gustado mucho Tío, mira... Es que me ha gustado Es que hago un... Es que qué asco, tío, te lo juro Me da una rabia No puedo conmigo Yo aquí me ponen Wester Por la puta cara Yo he hecho Wester, tío Sí, ya pasa El avión no existe ¿Te has hecho Wester? Claro que he hecho Wester Sí he votado y todo Lo he metido en pista Pero ha sido con Wester Porque ha decidido el avión Que reaccionaba 2 segundos después A lo que yo le decía Y no ha habido forma de hacerlo Ya no sé Y coraje tío Voy a hacer un vuelo de 2 horas Para que luego vayan puto mal Yo estoy que una aproximación Me da mucho cara Si, a ver, se ha pasado Pero... Eso, joder Me haría la vuelta Si no se espera de una hora y ya ¿Qué vuelta? La vuelta, Santiago Y si al llegar no me petase No es nada Voy a pagar el avión Un vuelo Ay, toma por culo Coraje tío Pero bueno Es lo que hay, gente Si le apetecía ir mal Le apetecía ir mal Pero no, tío ¿Qué tal? No te había visto, tío ¿Qué hace este hombre o no? Por nada Yo creo que por este hombre Creo que este hombre Lo ha hecho un poco peor que yo Tengo que hacer el alicante Alicante palma Alicante palma A ver que controla Muy corta Joder, que mal va ¿Cómo carga esto? No sé yo, no sé yo Me da pereza volar En verdad más O sea, es que llevo dos horas y pico De vuelo Bueno, que ahí te ha tocado ver Cómo el avión El avión no reaccionaba a las cosas Y una hostia Que flipas Es que encima Tengo que quedar conectado Hasta ahí 25 Mira, vas a ver la repetición ahora ¿Eh? Vas a flipar Espérate, espérate Que no estoy viendo No, no, si todavía quedan 3 minutos Para que me pueda desconectar Para reportar la etapa O sea, la etapa funciona Aunque haya hecho un worsted Pero ¿Por qué no metí en pista? Pero De mi, estoy cambiando WTF Y Si te está guapo, tío Pero es que me da mucho coraje Que pasen esas cosas ¿Por qué no metí en pista? Yo me he tocado Moe Le voy a ir a ese Y vamos a ver ¿Qué ha hecho? No me vuelo con el max ¡Joder! Puedes descargar el 73.7 max Si quieres, está bien ¡Ay, joder! ¿Eh? Acabo de aterrizar... Bueno, aterrizar... Eh, aterrizar, aterrizar, aterrizar... Sí, sí, estoy ayudando a alguien. Por favor... Sí, a ver, a ver, a ver, a estar ahí antes. Sí. Ahora justo este hombre... Voy a ir copiando... Voy a ir aquí... Vale, vamos... Vale... Sony 24... En un minuto ya desconecto, chicos. Y vemos la repetición del ostión... Que ha sido muy guapo, la verdad... A ver, no hemos reventado ni nada... O sea, hemos botado... Básicamente... Quiero verlo desde fuera, a ver... A ver, no sé... A ver, hombre, a ver... Joder, pues el otro se metió con el parado... Sí, el otro yo no sé qué hizo, la verdad... Igual tendría otro escenario, eh... Puede ser, eh... Que esté bien... Lo mío solo ha sido que hemos botado... Ha sido un poco duro por los pasajeros... Pero bueno, en plan de que se ha debido mover un poco... El avión por dentro un poquito y ya... Pero no ha sido estrellarse, estrellarse... A ver si no ha apretado nada ni nada... Está todo perfecto... El avión está bien... Te lo doy cuenta... ¿Sabes qué vuelo quiero hacer en... 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 Ola... la CPU, por fin... Lo apagad amasme el psq... De fehlt soy el público porcino... Lo apagad amasme el uphill. Para choro... Con los he... en vitamin ya... Desconecto agente y veremos la ropa... A ver qué tal fue el hostián. ¡Careed! Ya veis que tremenda hostia Tremendo bote Pero lo controlé que flipas Y luego aterrizo otra vez ¡Dios! ¡Joder por puta! Pero eso no es un bote, tío Eso es un signo Osea, del bosque que te metiste saltaste el puto En el barstock todo el nero Pero eso no es un bote ¿Esto qué coño es? Bote, bote, tú ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Tío, pero no es un bote Tú, tío, es muy falso, ¿eh? Porque no le he dado tan fuerte para que hiciera eso el avión, tío ¡Dios! Tío, es que, tío Ahí va muy mal el joystick, tío Si se ve como levanto el morro tipo al final, ¿sabes? Porque no me dejaba, tío Ha tardado dos segundos más, si llega a hacerlo cuando tenía que ser Pues no hubiera agotado También es que le metí potencia ya que veía que no... ¡Hostia, las alas, tú! Mira las alas, como... como se mueven, tú ¡Ja, ja, ja! Tío, el pajarito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y en la segunda, ¡buah! ¿Por qué corregí? ¿Por qué si no? Lo bueno es que lo conseguí frenar bien Más lo menos Joder Estoy viendo... en plan... Un pre-Eckling-Eckling Para ver los directos que hay de Eckling Y literalmente la mitad son con Veri de Ziba Bueno, gente Pues nada, este ha sido el bote de hoy Eh...